Eh, santa idiota, hazme casito Pero tío, ¿a qué viene esto? Que me hagas caso, coño Anda, toma un platanito y entretente, que tengo mucho trabajo Me da suda, puto llorón de mierda Hazme caso, joder Pero si es que yo no tengo ningún problema contigo, ¿no lo ves? A ver si tienes cojones a tirarme un beef Ya, sí sé que es lo que quieres, por las visitas y eso Pero bueno, es tan divertido y tan fácil que... Tú ganas Voy Sé que tengo palma de afición por el beef Culpable ¿Y qué puedo decir? Pero esta vez no entiendo qué carajos ha pasado Juro por mi familia que esto yo no lo he buscado Jamás Y es que me ha pillado por sorpresa Nunca estuvo entre mis planes que fuese mi presa Más cree ser muy chingón, mister morcillón No hay opción, pondré solo un cojón sobre la mesa Sin abusar, no hacen falta dobles tempos Para dar un correctivo al pobrecillo animalillo Ni se le entiende al pobre, no le da el aliento Contra un aficionado, para mí es sencillo Como el primer nivel del Donkey Kong de 16 bits Como ir al baño a cagar con mi Nintendo Switch Si el destino pone a un mono en tu vida Manejale y diviértete, echa una partida Eres tan monótono que cansas las orejas El flow de Frank T en blanco aburres a una oveja Otra copia con olor al montón Solo te distingue de los progres tu mentón Hiperdesarrollado bajo ese cráneo cuadrado Por lo demás cortado por idéntico patrón Eres indiferenciable de la secta del hip hop Hasta tiras como ellos repitiendo que hago pop Y yo no sé qué es que les hace pensar Que me pueden molestar siempre en la misma cantinera Si sé cantar rock o pop es genial Porque me iba a complejar hacer canciones más complejas Intentan disfrazar virtudes de defectos Ser un inepto musical no es para estar contento Si falta esfuerzo y voluntad hace más de talento Como los guoks visten de logros o inutilidad Voy, sé que te las marcas, que les cuentas a tus fans Que eres un tipo muy duro y que me puedes asustar Porque mandas mensajitos macarras por Instagram Como tantos tontos fanfarrones eres uno más No voy a quedar para pegarme Tengo una edad, pero si me buscas y me encuentras Tú verás, no soy manco y tengo un cuerpo funcional Natural, que te chutes esteroides Si estés gordo me da igual Yo no busco la violencia, no te pienso amenazar Pero creo firmemente en la defensa personal Dicen que el perro que ladra muerde poco en realidad Deja ya de hacer el tonto por fardar Tu rap es simplón y aún así Te cuesta ejecutar más de dos líneas en vivo No puedes ni respirar Te falta el aire, tú eres activista o culturista No te midas con artistas, de verdad Sé que no eres porta ni tampoco residente Ya quisieras, Cristian sabe vocalizar El otro es un demagogo y deficiente mental Como tú, pero ellos tienen una carrera detrás Lo que tú en un mes hago en un día Es mi oficio, grabo tracks No monólogos a cámara patán Todos saben que te escuece el orificio Es que el windtroll nubla tu mente Y te dejó cara de orangután Y yo no sé qué es que les hace pensar Que me puede molestar Siempre la misma cantinera Sí sé cantar Rock o pop es genial Porque me iba a complejar Hacer canciones más complejas Lo llamas crudo Pero escutré tu concepto Por atacarme sin razón Atente a este escarmento Montaste un circo Y has expuesto todos tus defectos Tu mezquindad, tu deshonor Y tu inseguridad Ya se la sabe en banda A las guitarras, los bajos, las percus Los synths, los raps y los coritos pop La letra, la música, la grabación Los arreglos y la producción Santa Flow Enfrente a un inútil que solo escribe y rapea Llevando el tempo a duras penas Y que se ahoga en directo Como una puta con asma Y cáncer de pulmón terminal No es igual En pop Para que lo entiendas mejor No es lo mismo